Ah, ¿puedes sentirte? Yo puedo Ah, permiso Pensa que podría tocarte Puedo decirte como siento de ti, noche y día Puedo decirte como siento de ti, noche y día Puedo decirte como siento de ti Te quemas si mueves o no Haciendo amor en la nube algo que está bien Un amor tan bueno y ansiado El amor te sigo Pensa que puedo decirte como siento de ti, noche y día Puedo decirte como siento de ti, noche y día Puedo decirte como siento de ti, noche y día Que no te quiero Me gustaría poner los dedos por tu pelo Querida, si te vayas yo no lo podría soportar Por favor, no me dejes Si no quieres, déjame saber No está misa el sentimiento Justo te amo mostrar un sentimiento El tan profundo que viene adentro Que el glace de alma está Cuando te siente como siento de ti No llegue Cuando te siente como siento de ti Cuando te siente como siento de ti No llegue Cuando te siente como siento de ti Si tú y yo seamos uno Querida El amor que tendremos sería más feliz Justo tengas mi mano y tú verás querida Y estaríamos en otro mundo Cuando te siente como siento de ti No llegue Cuando te siente como siento de ti No llegue Cuando te siente como siento de ti Puedo decirte como siento de ti No llegue Cuando te siente como siento de ti ¿Puedo decirte como siento de ti? Ah-ha, ah-ha